¿Podemos darle la vuelta a las cosas y conseguir un mundo mejor? Claro que sí. En Mozambique, 15 de cada 100 niños mueren antes de cumplir los 5 años. Enfermedades desatendidas como el sarampión, la malaria y el cólera acaban con sus vidas. Gracias a las personas que colaboran con las ONGs que forman Somos, se salvan muchas vidas. Por eso, te invito a participar en el día Somos el 24 de mayo. Sal a la calle con una prenda al revés para conseguir un mundo mejor. Entra en SomosAsí.org y nuestras redes sociales y anímate a participar. Gracias por ver el video.